Tú te crees que es con tu chavo Y tú haces un carro caro Así me vas a amarrar Por eso me tratas así Que no puedo vivir sin ti Te acabas de equivocar Tú no me conoces Yo soy peor Pa' desquitarme Soy la mejor Y lo siento No caí del cielo No sabes cuánto te quiero Pero se acabó el amor Yo tendré cara de buena Pero no soy santa También me la traigo Necesito aguantar Vamos a jugar tu hueco Ya que te encanta Estar entre tantas Pero yo también lo haré Deja de estar viendo monstruos Y suéltame en banda, baby Vete hablando de un juego Que siempre vas a perder Y no dejes que tu mente te traicione Y juegues con tus emociones Te puedes ir cuando quieras, baby Que a mí sin cojones me vienes Haz con tu vida Lo que tú digas No me molestas si no regresas un día No te voy a llorar No voy a suplicar Esa forma de pensar Nadie te la cambiaría Yo seguiré quisqueando Otro fila enrolando Humo pa'l aire Seguimos coronando Que la vida es una Y no la voy a pasar llorando Si te vas pues vete ya Con tu cara de buena Guilla de santa Que tú con esa actitud A cualquier espanta Tú estás las 24 Siempre pa'l problema La palabra es obscena Siempre el mismo dilema Yo tendré cara de buena Pero no soy santa También me la traigo No sé si tú aguantas Vamos a jugar tu hueco O ya que te encanta Estar entre tantas Que yo también lo haré Déjate de eso Que ya no te creo na' Déjate de estar fronteándole a una fémina Pa' después estar buscándome la vuelta Y en banda no me suelta Diz que volver contigo Primero muerta porque Te quise pero lo siento Ya no hay sentimiento Jugaste conmigo Pero me hiciste un favor Ya no me vengas con cuentos Te fuiste como el viento Ahora estoy libre Y sin ti la paso mejor Mejor Pero antes de irme Recuerda que todo lo que hiciste Yo lo hice peor Peor Tú querías drama Pero te diste cuenta Que tendré cara de buena Pero no soy santa Me la traigo Y tú no aguantas Vamos a jugar tu hueco Sé que te encanta Estar entre tantas Pues yo lo haré Yo tendré cara de buena Pero no soy santa También me la traigo No sé si tú aguantas Vamos a jugar tu hueco O ya que te encanta Estar entre tantas Las belletas me lo haré Ajá Ah, ah, ah Ey, yo Austin, baby Alcámerpa Chesca It's a bad music Díselo geniaco Ey, yo Cámerbeats It's Flow Factory Capiche? Brr 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 Brr